A ver... Mostrate, mostrate, mostrate... Está lleno de tierra... ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Hola, hola, ¿cómo va? Miren lo que tengo acá... Esto es un calanchoe, un calanque. Es africano, es nativo de África. Se hace árbol, no arbusto, árbol. Es maravillosa esta planta. Está acostumbrada a esa zona, a zonas áridas. Y crece bello, bello. Florece y van cayendo las semillas. Yo siempre estoy mirando otros tipos de videos de algunas otras zonas más parecidas a las de él, normalmente. Pero que acá se adaptó muy bien. Él vino muy chiquitito, muy chiquito. Un regalo de Dana. Lo tengo que nombrar porque fue un regalo de Dana de hace muchos años. No sé cuántos, pero tiene muchos años. Y nunca intenté ni reproducirla. Es decir, que ni siquiera le quite una hoja. Sé que se puede reproducir de hoja tranquilamente. Alguien me comentó que había en Instagram subido una publicación de él, de esta belleza. Y me dijo que había intentado con una hoja y no había prosperado. Yo le dije, bueno, probá con otras. Obviamente que cuando son tan grandes a uno le da no sé qué. Cuando es más chiquito mejor. Y hay que esperar, si hay que hacerlo de esqueje, a que se ramifique. Cosa que éste ya hizo. Ahí tiene una bifurcación del tallo principal. Que tiene dos ramas. No sé si se llega a ver. Son dos. Que yo podría estar cortando cualquiera de esas dos. Y hacer que se reproduzca. Pero la verdad no me interesa. Lo que sí quiero hacer. No sé todavía si lo voy a pasar a una maceta más grande. O simplemente cambiarle el sustrato. Porque yo veo que o es pura raíz o está muy duro. Y ya tiene varios años acá. Entonces lo que se me ocurrió. Primero sacarle la plantita que tiene. Que es un eonium. Aguorti. Que se quebró. Y yo lo puse ahí. Y como hace este eonium. Eonium. El aguorti. Tiró raíz. Así que después lo pasamos a otra maceta. Para tener más plantas de estas. Como digo siempre. Son de las comunes que nadie quiere. Y yo la amo. Bueno la historia de mi eonium. Una aguorti. Ya la conocen. Es una planta de muchísimos años. Así que. Yo creo que. Todo esto es raíz. Y lo que voy a hacer entonces. Es. O lo dejo en la misma maceta. Que me gustaría darle una especial. Pero bueno. Bueno. Hay mucho. Hay mucha planta. Para darle maceta especial. Y. No. No. No me da el presupuesto. Para hacerlo. Entonces bueno. Hago lo que pueda. Bueno. Entonces decía. Lo que sí voy a hacer. Es cambiarle. Renovarle el sustrato. No voy a usar plato. Vamos a acostarla. Con cuidado. Y vamos a golpear un poquito. Con paciencia. Estoy sosteniendo las hojas. Para que no se golpeen. Ah. Y algo curioso. Que hace. A medida que se le caen las hojas. Va formando. O sea. La cicatriz. Que deja. Cuando se le cae una hoja. Una formita. De corazón. Que se nota más. Cuando es una planta. Más adulta. Todavía. O sea. Más grande. Mi duda. Es. Si esta belleza. Quiere más espacio. Para que se haga más grande. Estoy mirando la maceta. Que está bien. No tiene cochinilla. No tiene nada. Y ahora sí. Podríamos poner el plato. Un poquito acá. Para no tener que. Bueno. Después limpio todo. No pongo el plato. No pongo. Hoy no voy a poner plato. No creo que esté enferma esta planta. Porque viene bien. Yo le había puesto. Telgopor. Y piedras. En pedazos de macetas. De barro. Viejas. Por lo que veo. Y bueno. No tenía idea. Con qué me iba a encontrar. Porque la verdad. Que hace. Por lo menos. Tres años. Que está. Está la intemperie. Ya la vieron. En el vídeo. Pasado. Tengo que responder. Todos los. Comentarios. A ver. Gordí. Bueno. Ya está. Ya le saqué. Todas las piedras. O sea. Que ahora. Ya esto. Es sustrato. Es un sustrato. Debe tener un. 60. O 70. De orgánico. Y el resto. Mineral. La verdad. Que. Tendría que haber anotado. Qué sustrato le puse. Pero la verdad. No me acuerdo. Esas son las cosas. Que yo sé. Que muchos de ustedes. Hacen. Ir anotando. El tipo de sustrato. Que usan. Para después. Saber. Si funciona. O no. Miren. Voy a liberar. Un poquito. Acá arriba. Porque esta. No tenía. Piedras. Entonces. Lo primero. Que sale. A la superficie. Es la perlita. Para que drene bien. Y. La primer capa. Siempre. La de la superficie. Es la primera. Que. Se lava. Si. Que deja de tener nutrientes. Por el viento. Por el agua. Entonces. No sé qué hacer. Si dejarla en la misma maceta. O pasarla una más grande. Ya les voy a contar. Porque estoy mirando. Que si. Esto. Era solo la planta. Debería. Debería. Pasarla una más grande. Que sería. Esto. Que es lo que tengo. Como lo ven. Bien. Acá se queda. Yo creo que sí. Estoy muy contenta con esta planta. Como la cuido. Esto que digo. Intento asociar. El clima. El suelo. El suelo. De su hábitat natural. Lo que no quiere decir. Que funcione. Porque acá. Está en maceta. No está en suelo. Y yo. Todas las fotos que vi. Si ustedes googlean. Están en suelos. Si. Se hacen árboles. Enormes. Con una linda. Sombra. Entonces. Eh. Yo lo regaba. En verano. Una vez por semana. Si hace mucho calor. Estoy hablando de un calor normal. Si raja la tierra. El calor. No lo voy a regar. No sé qué decirles. Con respecto a los cuidados. Porque me preguntaron. En Instagram. Que decía. Que hice la publicación. Porque. Varias personas. Me decían. Que no habían tenido éxito. Que no había prosperado la planta. Entonces. Le pongo un sustrato. Como dije. Y la riego. Una vez por semana. En invierno. Cada 20 días. Si llueve. Mucho. Se va a mojar. Y si llueve. Suave. No se moja. Entonces. Tengo que tener en cuenta. Porque está debajo del techito. Pero está en el rincón. Eh. Bueno. Esta belleza. Yo estoy enamorada de esta belleza. Así que ahora. Voy a limpiar acá. Le voy a poner. Una capa. De más o menos. 8 centímetros. De sustrato. Que ya puse. Y ponemos a esta belleza. Venga. Gorda. Hermosa. Uy. Es decir. Se ve. ¿No? Que ahora. Vamos a ver. Si se sostiene. Y primero. Tengo que ver. Si. Está derecho. Porque me gusta. Soy muy hincha. Que estén derechos. Es maravilloso. Pensar. Intentar. Ponerse a pensar. Que. Es una planta. De otro continente. Donde seguramente. Bueno. Siempre lo digo. Hay plantas. Que nosotros. Eh. Tenemos. Como. Como. Además. De que son. Exóticas. Como. Muy raras. Y sin embargo. Y hablo. Particularmente. Del continente. Africano. Eh. Son como. Un yuyo. Si. Y nosotras. Nosotros. Acá. La. Primero. La conseguimos. A un precio. Caro. En general. Vienen de cultivo. No es que vienen. Del hábitat. Vino. Seguramente. En algún momento. La semilla. Y uno. Después. Empieza. A reproducirla. Para la venta. Uy. Me está gustando. Mucho. 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 Linda. Te vas a poner. Más. Linda. Todavía. Vas a crecer. Hermosa. Y cuando vino. Ya sabía. Que era algo. raro. Y yo decía. Y esto. Porque me llamaba la atención. Obviamente. Tenía. Las. Estoy presionando. Porque no quiero que. Con un viento. O algo. Se caiga. Hola. Mira. Aprocitas. Que empezaban a tomar ese color. El. Calanque. Vearensis. No tiene. Este es un cultivar. No tiene. ese color en las puntas en los mucrones, en las puntas de las hojas y tampoco hace puede llegar a tomar un poquito de color pero no hace esto que hace en las hojas de tener esas protuberancias en el en vez de la hoja así que ahora la voy a dejar por lo menos por una semana no la voy a regar porque toqué mucho las raíces vieron que liberé un poquito, no quise cortar porque lo veo bien a mi en general no me gusta cortar raíces salvo que sea una planta muy vieja que yo sepa que no está creciendo bien pero si la planta está creciendo bien y yo si puedo, le doy más espacio y esta maceta la tenía nueva, sin usar seguramente tenía destino para otra tenía destinada otra planta pero ahora le tocó a esta porque la venía viendo hacía tiempo y dije te tengo que cambiar el sustrato te tengo que cambiar el sustrato de hecho una de las pautas de los indicios era que cuando yo regaba yo riego abundante que llegue hasta arriba que hincharque bien y que drene no estaba drenando tardaba bastante o sea, no bastante pero tardaba en drenar el agua entonces eso es un indicio de que algo estaba pasando era mucha raíz era una maceta que no sé dónde la puse tan peque como esta ¿sí? ¿qué opinan? ¿hice bien? porque yo a veces soy indecisa ¿sí? no la tengo clara no quiere decir que que tenga la verdad miren esas hojas pero hay temporadas en que las hojas estas protuberancias son todavía en otro lado creo que le dicen diente de o colmillo de miren de tigre y lo que les decía de la formita que se va haciendo corazón la cicatriz es esto ¿sí? cuando es más grande yo lo vi se va haciendo la cicatriz que deja cada hoja que se va cayendo bueno me quedo acá con esta gigante amen a las plantas como yo acá en el jardín suceden cosas hermosas y disfruto de cada cosa que pasa acá bueno espero les haya gustado el video gracias por estar ahí y este es el sexto video mañana es el último maratón de videos de una semana gracias por estar ahí de verdad ahí estoy contenta pues miren lo que es esto que belleza bueno gracias de verdad por estar ahí los abrazos fuerte 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 para todas para todos y todes y nos vemos la próxima